Aunque no he sido el mejor De tus creyentes Y confieso que como muchos he pecado Me arrodillo ante tu altar Ilusionada Que me escuches y mi vida la transformes Aunque lejos de tu iglesia me he encontrado Algo en mi pecho me decía Que he cambiado Que tu amor me hace libre y más fuerte Que tu amor perdona todo si te arrepientes Escúchame Y guíame Hoy te canto y te alabo A ti mi amado Perdóname Si te fallé Soy el ave que regresa a su nido A ti Señor Ahora quiero agradecerte Y predicando Llevando tu mensaje A todos lados A las personas Que como yo Un día pagaron Que esperan algún día Ser salvados Escúchame 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 Y guíame Hoy te canto Y te alabo A ti mi amado Perdóname Si te fallé Si te fallé Soy el ave que regresa a su nido A ti Señor Es hermoso estar a tus pies Tú me has perdonado Sentir tu presencia Mi Cristo amado Mi Cristo amado Saber Que si te tengo Estoy a salvo Que tú eres Mi luz Y mi amparo Escúchame Y guíame Perdóname Hoy te canto Y te alabo A ti mi amado Perdóname Si te fallé Soy el ave Que regresa A su nido A ti Señor A ti Señor A ti Señor Te jame Tu ¡No! Gracias por ver el video